Y vamos a comenzar con la categoría más nutrida de las Superbikes, la categoría amateur, tenemos a los 18 pilotos en el punto de largada Primero en la grilla con Dori, ahí va la largada, corremos para sentir el rugir de las motos en una largada inolvidable Toma la punta de manera espectacular el piloto, Fernando Quispe lo sigue con Dori que perdió la punta más atrás Una gran sorpresa, Mamani se sube del 10 arriba Que salida más espectacular en Pucarani de la categoría amateur, impresionante amigos, primera vuelta Imágenes exclusivas de ATV, la red que Bolivia ve y pura energía Y rápidamente tomaba la punta el piloto de la máquina 23, Carlos Mamani que había largado décimo Se comió 9 en la pista, pero sin embargo las batallas comenzaban a aflorar en esta parte inolvidable de la carrera en domingo Aquí en la redura, Carlos Mamani, máquina número 23, la Kawasaki ZX6R Luego está el piloto José Ariel Condori perseguido por Fernando Quispe lo nureño Cawa Honda, Cawa, así va la punta en la categoría Superbikes y duelo de damas Aquí Lina Paucara perseguida por Stephanie Barrón, las dos chicas del Moto Velocidad Impresionante vemos en la punta el gran desempeño de Carlos Mamani para seguir siendo líder en el campeonato Y después de haber dado un espectáculo inolvidable de 10 vueltas al público llega el final de la prueba y la gran victoria del piloto Carlos Mamani, segundo lugar para Fernando Quispe, tercero José Ariel Condori en el podio de esta competencia Ricky Valencia y Sergio Paucar en el top 5, 18 competidores en la categoría Superbikes Amateur Esta vez le fue mal con la moto a Stephanie Barrón Estos son los puntos en el campeonato después de la competencia Primero Carlos Mamani con 88, segundo Fernando Quispe con 73, Stephanie Barrón se mantiene tercera con 69 Estaba lindo para mí, es la primera vez que estoy volviendo acá con el nivel, he bajado mucho pero estoy de poco a poco ahí Les doy gracias al coach, él se entrena a mí al Fernando, estaba lindo Hemos hecho un gran desempeño, que ha fallado la moto, unos temas técnicos, pero sí es lo que se pudo Y agradezco mucho a toda mi familia presente, a mi enamorada, por ellas fueran mi motivación para coser